La Cámara Junior Internacional JCI Valledupar celebró sus 27 años de existencia en la capital del Cesar, generando impactos positivos en la sociedad y construyendo espacios para que los jóvenes crezcan profesional y personalmente. El acto estuvo presidido de su fundador, senador Uadid Gutiérrez, el presidente nacional y local Leonardo Pérez y Roberto Fragoso, y la paz presiden Margie Rosado. Un video mostró las remembranzas de la organización sin ánimo de lucro, las experiencias vividas por cientos de juniors y las actividades que realizaron en Valledupar. También se hizo entrega de la senaduría al expresidente de la JCI Valledupar, José Morón, por sus logros en la OLM. La Cámara Junior sigue con la convicción de que servir a la humanidad es la mejor obra de una vida, generando cambios positivos en la sociedad.